Cuando se es niño, nada es más divertido que aprender jugando y convivir con familiares y amigos. Hoy en día, gracias a la tecnología, tanto niños como adolescentes tienen acceso a nuevas formas de entretenimiento y diversión, ya sea solos o en compañía. Siempre habrá algo que despierte su curiosidad y creatividad. En ese sentido, las aplicaciones se han vuelto parte del desarrollo de los miembros más jóvenes de las familias. A continuación, te comparto los mejores apps para tus hijos, niños y adolescentes y disfruten de su tiempo libre de forma divertida. Para los más pequeños está MIGA Town My World, que es un colorido juego educativo en el cual los niños pueden explotar su creatividad al máximo mientras crean su propia ciudad. Durante el videojuego, los más pequeños podrán crear a sus personajes de acuerdo a sus gustos y preferencias, además de realizar entretenidas búsquedas de tesoro. PIN 4U. Con esta aplicación, los niños podrán disfrutar de un cuaderno de dibujo digital con diferentes diseños para llenar de color a imaginación. De igual forma, tus hijos aprenderán los números mientras pasan tiempo, explotando su creatividad al máximo. Kahoot es una plataforma de aprendizaje basado en juegos que hace que sea más fácil de crear, compartir y jugar juegos de aprendizaje y pruebas de trivia en cuestión de minutos. Con esta aplicación, los padres de familia podrán pasar tiempo de calidad con sus hijos mientras aprenden y se divierten juntos. Lingo Kids es una aplicación Play Learning que ayuda a los niños a aprender cosas importantes de forma divertida. Tu hijo podrá descubrir más de 3.000 palabras nuevas y aprender sobre 60 temas diferentes. Podrán aprender el abecedario, disfrutar de divertidos audiolibros y cantar canciones a todo pulmón en compañía de sus amigos. Baby Panda World es una colección de actividades educativas para los niños en edad preescolar, con diversas áreas para explorar, papeles que desempeñar y aventuras por descubrir. Este juego es muy sencillo de usar, por lo que es una aplicación perfecta para que los más pequeños se entiendan y disfruten fácilmente de esta aplicación. Todas las actividades se complementan con simples toques y deslizamientos en pantalla. Para los más adolescentes puedes encontrar Pog Mobile. Es un juego de disparos de jugador contra jugador en el que hasta 100 jugadores luchan en un épico Battle Royale, un tipo de combate a muerte a gran escala cuyo objetivo es ser el último superviviente. Los jugadores pueden elegir entre entrar a la partida en solitario o en dúo o con pequeños equipos de hasta 4 personas. Kingdom Wars es un popular juego de estrategia y planificación en donde los jugadores podrán elegir entre 4 tipos y 6 formaciones de tropa distinta, además de planificar sus batallas y combinar sus tropas con los mejores héroes a su disposición. Stickman contra Zombies es un interesante juego de supervivencia en el que los jugadores se convertirán en héroes y enfrentarán a peligrosas hordas de zombies. El juego permite que los usuarios puedan manejar una gran variedad de dispositivos y herramientas a su alcance para eliminar a sus enemigos de forma estratégica. Dragon City, otro videojuego donde los usuarios tendrán la tarea de criar a sus dragones y diseñar una ciudad llena de estos. Al funcionar como una red social, los jugadores podrán conectar y permite al combatiente entre jugadores en batallas especiales y así progresar en el juego de forma más rápida y ágil. Fortnite es un juego de supervivencia y Battle Royale, el cual cuenta con tres modos de juego distintos que comparten la misma jugabilidad general y el mismo motor de juego. En él, los jugadores se enfrentarán a otros ya sea de forma cooperativa o individual con el objetivo de sobrevivir. Con estos videojuegos de aplicaciones, tus hijos, grandes o pequeños, podrán disfrutar de horas de diversión y aprendizaje sin límites. Para más información, dirígete a la descripción de este video y haz uso de todo lo que te puede ofrecer AppGallery. Gracias por tu atención y que tengas un extraordinario día. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!